Música Sáquenlo, es un tigre Una para ti, una para tu hermano Córrele Ah, es que pone música, mira Está perronado, ¿no? ¿Eh? No No, no es cartera y es bolsa Está preciosa Esta está bien bonita como para el maquillaje Cuando viajas aquí No voy a llevar a los escaleros, esta es una colección Guau La cámara La cámara Ay, no, ahí déjalo, ahí déjalo Un patito Mira, ahí me agarra Mira Yo soy él Yo soy la